Te quiero mucho, aunque te suene algo de siempre Más que una amiga, eres un algo diferente Andar a saltos en el tráfico Leer a medias en el periódico Colarnos juntos en el autobús Andar hasta quedar afónicos viviendo juntos Juntos, un día entre dos, parece mucho más que a un día Juntos, amor para dos, amor en buena compañía Si tú eres así, qué suerte que ahora estás junto a mí Juntos, café parados, fumando cigarrillo a mes Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias El mundo entre dos, diciendo los problemas, adiós Y durante, los locos sueltos en plena calle La misma cama, y un bocadil a media tarde Hacer de lunes, otro sábado Cruzar en rojo los semáforos viviendo juntos Juntos, un día entre dos, parece mucho más que a un día Juntos, amor para dos, amor en buena compañía Si tú eres así, qué suerte que ahora estás junto a mí Juntos, café parados, fumando cigarrillo a mes Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias El mundo entre dos, diciendo los problemas, adiós Juntos, un día entre dos, parece mucho más que a un día Juntos, amor para dos, amor en buena compañía Juntos, un día entre dos, parece mucho más que a un día Juntos, amor para dos, amor en buena compañía Si tú eres así, qué suerte que ahora estás junto a mí Si tú eres así, qué suerte que ahora estás junto a mí